y aquí ha resucitado alguien creo aquí hay un tío eh si lo veo no ve nada pero vale la mato no ve nada no se quita oye enamorado de speedfire me hallo si va bien muy buenas a todos chavales estamos en Apex Legends y chicos hoy os dejo una partida en mi directito que tenéis enlace en la descripción hago directo todos los días sobre las 6-7 horas españolas así que si queréis ver Apex Legends y otros juegos en directo pues tenéis enlace ahí abajo en la descripción yo os digo todos los días sobre las 6-7 horas españolas dicho esto chicos no me enrollo más os dejo con la partidita y espero que os guste no suelo ir pero si veo que caen 8 parties para no tener nada aquí viene gente también yo voy bastante fresco eh caustica nada de vida hay varios más eh otro no la life ven ya resucitando obviamente buf de sonidos brutales no sabía si gastar balas y al final he acabado haciendo lo mismo lo tengo lila ya de lujo increíble el pito si han peleado azul pues si mira voy a bajar aquí a ver si hay algo hostias no me lo haga eh voy a energía pesada lo que yo llevo poquísimas balas eh 30 y 60 yo voy también jodido eh a ver si podemos hacer una fight clean podemos pasar también por esta caja está pegando fuera creo eh yo lo he visto dentro a ver yo voy a pillar el tejado que yo tengo buenas balas vale ligeras aquí dentro mira de energía perfecto no veo bueno ya llevo 70-70 uy yo no he ampliado lila que feo estoy suscitando eh ahí en la zona en la zona a ver si me puedo pegar con el lombou lo dudo mucho pero lo último que se pierde es la esperanza y la fe mira mira como se pegan tú me subo aquí eh voy yo también vaya brinco hay uno ahí creo oigo gente aquí dentro cuidadito acaba de ir ahí creo que ha entrado a la otra casa que rico el bug en media pantalla voy a trepar a ver no se quita ni trepando ok vale se ha quitado ahora otra live lente con con no no live lente para ahí corriendo muerta también pues las dos escuas muertas eh bueno tío que no he pegado un tiro si con el lombou no has disparado no si bueno si pero no le he dado eh este estaba más bien de subir me he dado ni un tiro todavía energy ammo había eh me disparan eh si una parte ahí pilla altura pilla altura por cierto se está acercando la zona lento pero se va acercando si se ha comido mini trampa ahora eh craque de uno aquí aquí conmigo la mato creo eh pues pusiera un hibby se craquea esta craquea me matan me matan a mi queda uno lo mato por venir por mi cerdo no está fue así primera zona eh no tengo munición pesada ¿hay he parado algún sitio? eh yo creo que no te puedo dar joder estoy pelado también llevo 70 tío yo llevo 0 filipondio vale voy a ir yo con ligeras voy a ir yo con ligeras vas tú con ligeras si os dejo mis pesadas toma pilla pilla tú que yo llevo 70 si yo llevo 0 ahora 90 eh buah parece que vaya levitando el arma quieta en el aire va lola está más bugueado loco parece que vaya parece que vaya levitando es tu percepción voy levitando tú es tu percepción es tu percepción si creo que tengo gente escucho avate contigo vale vale estoy contigo te lo haces te lo haces muy buena hazle hazle vente 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 te cubro te cubro ahí 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 veo uno veo uno por ahí tiene balas vale si tiene muchas balas eh pillete 29 ese de arriba hay que entrar en la zona esa eh voy a poner simple a ese lado te lo he dicho al revés para on my way así me meto un zone y me curo ¿para dónde ha ido este? sí sí porque él se está curando hace la derecha pero tiene que estar por ahí agachado curándose habrá ido para arriba o algo igual se ha pirado pues tiene toda pinta pero yo le metí 69 y lo crackeamos tiene que estar curando 69 joder sí sí es que es un poquito porno la triple take joder tío que traviesa la triple take no es la zona esa que suena ahí pues este se ha pirado eh pues ya está a buscar más amiguitos pasamos por la jaula espadas aquí de estas pues pillo y más aquí pues pillo perfecto o sea todo me estoy mareando y todo estoy acostumbrado a jugar gaustic y me siento raro normal oigo a alguien creo por aquí van con escudos mierdas escudos mierdas la puta que yo no me puedo curar no estamos en zona y yo estoy en la toma otro no el otro crack bien lo tienes no no muero por la zona yo o sea por la zona por la ult ah está muy tocado eh si queda uno solo me juego el res gracias el tío tiene que haber bajado a curarse esta se va afuera están resucitando aquí están resucitando aquí al otro lado eh vale 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 queda uno subiendo por aquí ha creado nueve muerto y aquí ha resucitado a alguien creo o al final no a este será veo uno aquí eh aquí abajo vale mira como corre la la tipeja eh va está muy tolada ya está si muere muere si no viene muere si no sube está muerta tirolina aquí hay un tío eh aquí hay uno si lo veo ataca azul reventado no veo nada pero vale la mato bueno adiós no veo nada a trepar no se quita a ver así vale se quita eh que es tu rasca a mi no me da tiempo a colarme no bueno si para cinder oye enamorado de la speedfire me hallo eh si va bien si joder si va bien la tengo que probar yo mamaita eh ultra nice o por aquí esto no se que mira me ha dado una asistencia ahora what por el anillo ahora a mi también nrg si no fácil pues había otro más por ahí vale animación ya se mueven las armas al correr bien cocas.exe turbocharger turbocharger eh no sé si lo quieres no voy con el gol ¿hay el culpilzer? no culpilzer no hay no 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 F yo velitas pesadas si veis por ahí nos están reseando como por la hidropreza ¿dónde cierra? pues si cierra en repulsión parte de monedio o padfinder podemos pillar highgrounds y tal ¿qué queréis? ¿bordear o meternos por el túnel? me da igual la zona cierra lenta quedan tres parties lo que queráis ah por aquí fuera ahí hay peña ¿arriba? buah sí el campeazo mirá esa trilogía más tryhard pues hacemos lo mismo si queréis venid por este lado se pegan ¿en esta no? quizás sí están todos ahí arriba pues va a ser difícil eh máquina que hagas lo del último si se quedan ahí arriba a ver a no ser que ¿queréis jugar a los piratas? ¿hacemos un abordaje? ¿quieres? ¿aquí? sí o a ellos directamente han puesto vallas si pero da igual mira vale voy tengo mi ulti la cargo ya la tengo en la mano como si están aquí no están arriba están abajo abajo nuestro se han saltado me caigo no pasa nada porque están abajo veo uno ahí en el tejado abatido yo lo he pillado a posta hay otro aquí ¿crackeado dentro? no capsulado otro más dentro con Mastiff ¿habéis matado al otro? no señora está dentro ¿no? sí aquí hay uno dentro sí aquí hay uno dentro lo quemo lo quemo métele cápsula métele cápsula toma 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 quedan dos parties aún a ver si vamos a quitar este eh últimos últimos vale 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 oh ay pero bueno sí 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 tú te haces a uno sí sí y yo intento hacerme a otro con puños sí 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 me parece bueno a ver es solo si es safe si no es safe los matamos yao no no va a ser safe va a ser safe aunque no sea safe ya hemos ganado una partida llevamos mucho tiempo preparando este momento meches entrenando va a ser safe va a ser safe la cosa es verlos donde están nadie usa sniper tío están allí mira por allí con rifle de carga no lo veo por qué no lo veo está detrás igual está ese solo ¿por qué no lo veo? es una lifeline lleva 35 mías no sé si hay más gente es detrás es detrás tío que es ahí tío es que hay un tío es que eso te estoy diciendo es que hay un tío es que no me ¿qué ha pasado? ¿qué habéis hecho? había dos ¿no? ¿y el de atrás? ¿qué ha pasado con el de detrás? que estaba al otro lado y yo estaba mirando donde me decía Sina y estaba detrás mío ¿sabes? sí es que yo creo que solo era U que daba la sensación que estaba disparando desde detrás tío pero lo habéis meto a vosotros sí le he matado yo le he pegado un tiro le he pegado un tiro del loronbo le he hecho 40 de daño pero o sea ni te preocupes porque yo le he disparado también yo le he metido 105 pero yo le he disparado porque yo pensaba ahí arriba o sea que yo también me he rayado pero es que yo estaba mirando hacia atrás claro yo también donde decía Sina yo miraba y digo ¿por qué no le veo? y dándome yo no entiendo